Música Pa' cantarles el corrido que sale desde mi pecho Que retumba y la abandona para relatar los hechos De un chapito muy pesado, Sinalo es hecho Y derecho por todos, muy respetado Era un hombre de provecho Fue nacido ahí en la sierra, en un rancho muy bonito Cerca de Badiraguato, de Sinalo es el chapito Se le vio la zanca al pollo desde que estaba Morrito, en su corazón se lleva Ese rancho del ojito Música La gente que lo trató, no me dejarán mentir Era muy fina persona, enamorado a morir Inteligente y astuto pa'l dinero conseguir En sus tratos y negocios, no había ni que discutir Música Se paseaba en sus troponas, de lujo y actualizadas En fiestado de negocios, por la unión americana Y para desestresarse En su lleno es por la playa Música Y esta abajo me compa el chapito, hasta el cielo viejón Pedro Vázquez, el Chispas Música Fue patrón de mucha gente, los que estaban asomando Raza brava y decidida Siempre al cien con el trabajo Pa' que llegaran los viajes completos a su destino Chapito tenía cerebro Para trazar el camino Música Allá en Finis, Arizona Los cargamentos llegaban Por terrenos del desierto Era donde la bajaban para mandarlos Pa'l norte de los estados unidos La hierba llegaba a Indiana El clavo muy escondido Música El chato y también el indio Son sus hijos los mayores Lo admiran y lo respetan Vivir en sus corazones chapito Donde te encuentras y escuchas este cantar Es porque te lo mereces No te vamos a olvidar Música Pégale un azote al macho Para subir al cienrón Ya le dediqué el chapito Los versos del corridón No hay toco que no sea bravo Música Inteligente y cabrón Música 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 Música